La gente como no te ve nunca acá y de repente te ve en la tele me viene a decir, ¿qué onda este? ¿Se quiere colgar? ¿Quiere aparecer? ¿A vos te quiero rescatar? De que si querés aparecer, aparezca acá en casa que te damos de comer, te recibimos. A veces te escrachás solo. Yo soy un padre. Por más que te hayan dicho otra cosa o te creas otra cosa, sigo siendo un padre y los quiero a todos mis hijos. Y te deseo lo mejor, como te dije esa vez, y re contento, re orgulloso de que seas mi hijo. No pierdan el tiempo. Miguel Ángel, no pierdan el tiempo. Ya Elian te invitó hace 17 años que no le pegás un abrazo a tu hijo. ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo? Tenés que mover. Sos el papá. No, el tiempo no lo voy a perder. El tiempo no lo voy a perder. En vez de darle un beso por día, le voy a dar dos cosas de... Muy bien. ...acupuntar todo lo perdido. Pero lo que parecía felicidad pura de ambos lados de la familia fue tan solo la punta de un ovillo que se sigue enroscando sobre sí mismo día a día. Por eso, hoy en La Tarde, te vamos a contar por primera vez la historia oficial. Detrás de una de las internas familiares más feroces de la historia. ¿Cuál fue la verdadera relación entre el papá y la mamá de Legante? ¿Qué le contaron a Elian sobre su pasado? ¿Cómo seguirá la historia entre el padre y el hijo? Solo Dios sabe. Mientras tanto, este cuento sigue escribiendo capítulos año tras año. ¿Cómo fue la crianza, como madre, estando sola? Sí, 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 sí. Tiene más hermanos. ¿Y cómo hiciste? Tiene más hermanos. Tiene dos varones y una hija, mujer, ¿no? No, no era pareja de ella. Era pareja de una familia muy cercana a ella, que estaban confrontadas. Nunca conviví con Claudia y yo. Tuve una relación y producto de esa relación nació Elian. Y después no me lo dejó ver nunca. Él lo tenía como un trofeo de guerra. Hay que luchar, hay que salir adelante. No hay que asustarse en la vida. Si uno se queda solo y tenés que afrontar la vida, hay que afrontarla y nada más. Pero Claudia, ¿cómo te imaginas? El que se perdió todos estos años de vida junto a él fue el padre, digamos, ¿me entiendes? Sí. Es la persona que me estaba arrepentida el día de hoy. Pero no, no. Yo le puse el pecho siempre a todo y bueno, acá estamos. Soy una persona agresiva cuando me saco, olvidate. Pero yo reconozco todo lo mío. No soy un angelito. Me dicen angelito, pero no soy un angelito, sí. Y bueno, y ahora me salió con eso que me pones en la fiesta. Tu orgullo y no sé qué más. Ah, sí. Te estás perdiendo tu hijo y tu nieta. Pero es la última vez que lo vio cuando Elian cumplió nueve años. Claro. Le va a pasar lo que Dios. ¿Y cómo lo criaste sola a Elian? Con la ayuda de mi mamá, que me lo cuidaba para yo poder ir a trabajar, de otras personas, después. ¿No te acordaste antes que era mi hijo? No me lo dejaba verlo. Pero ya está, es como querer afagar el fuego con lafta. Ya está, que Elian siga con la imagen de la madre. Nunca hablamos el tema. Pero obvio que el día que sepa la verdad, que se va a enterar tarde o temprano, esto se entera. Y ahí se va a dar cuenta que me puede echar en cara que no lo pelié, como el resto de mis hijos que los tengo yo, los otros seis hermanos. ¿Por qué no lo vio más a los nueve años? ¿Qué pasó en ese momento? Y no. No hubo ningún hecho puntual, digamos. No. ¿Se borró? Capaz tuvo otra pareja, viste que a veces pasan cosas. Sí, sí, pudo haber tenido otra pareja, pero no, 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 no. No, yo, o sea, es más, yo hasta el último momento cuando él vio a Leán, yo vivía en la casa de mi mamá, mi mamá vive en la misma casa, en la misma dirección. Igual que orgullo. O sea, cuando vos querés encontrar a alguien, la encontrás. Pero cuando yo sé la historia de la madre que la llevo a hablar, queda como la peor, pero vamos a dejarla así, como la buena del condado. Yo tampoco nunca le hablé mal del papá, no tenía que hablarle nada, aparte del papá, es mal, es mal, viste. Si él me hubiese preguntado algo, yo le respondía, yo no tenía ningún problema nunca en que se acercase el papá. Tiene una presentación en Entre Ríos y él desde ahí, entonces le quedaba cerca y de sorpresa me apareció. Bueno, no me gustó, no me gustó igual en el momento esa sorpresa. Pero por eso es sorpresa. Me parece una payasada cuando está con una cámara atrás, si no, bancar de primero, voy a conocer a mi hijo, después firmar todo lo que quiera. Y ahora se va a producir un encuentro, ¿qué sentir en este momento de reencontrarte con tu papá en minutos? No, va a ser algo normal. Bueno, me parece que ahí está llegando. Llegando a caminar a la facera. Por eso fue que no me gustó, te explico. Después me cae bien, qué sé yo, me ayudó, le gusta salir en la tele. Yo soy yo, él es él, lo viado. Yo no los llamo, no rompo las pelotas a nadie por teléfono. Me dice, no, no me llama. Cuando los llamo me atende a los dos días, pero quién sos, bol***. Vos sabés que los pendejos están todo el día con el celular. Si los llamas y no te atienden al día, vayan a cenar a la bol***, no te llamo más. Entonces, directamente los borro. Bueno, picante está el asunto. Bueno, igual recordemos, para los que no son de la audiencia, fiel a la tarde, que nosotros fuimos una pieza clave en el reencuentro entre Miguel Ángel Prozzi y Elian Valenzuela. Ahí estábamos viendo y recordando un momento en que los cruzamos acá por teléfono y que finalmente después se encontraron, después de tantos años. Fue increíble. Pero en esta historia, bueno, han pasado muchas cosas. Vamos a estar hablando con Miguel Ángel Prozzi. Tenemos más información, tenemos más información, Diego. Sí, Cari, así como fuimos pieza clave en la reconciliación, puede que hoy nos convirtamos en una pieza clave en el distanciamiento. ¡Oh, no! ¿Qué no se hace? De padre e hijo. Sin embargo, lo corro por un segundo a Elian Valenzuela, elegante, porque esta es una historia de adultos, ¿no? Es la historia de Miguel Ángel y Claudia. Una historia que estuvo oculta. ¿Se acuerdan al principio cuando entrábamos a hablar de Miguel Ángel Prozzi? Que Ventura decía que él había tenido una charla. Que él sabía todo. Siempre Ventura nos dijo que él sabía toda la historia. Exactamente. Una charla profunda donde Miguel Ángel, evidentemente, le contó la verdad con lujo de detalles. Pero siempre al aire Miguel Ángel se la guardó. Se la guardó. No sabíamos por qué, porque él tenía códigos, porque él supuestamente no quería dejar mal parada a Claudia, pero no te daba detalles. Hasta en un momento uno desconfiaba, ¿no? De la versión de él. No sabíamos si es que lo decía para él quedar bien. Porque la realidad es que de un primer momento lo que se sospechaba es que él se había borrado. Era una historia rara, ¿no? Que había nacido Elian, que Elian había nacido cuando él ya estaba detenido. Estuvo un tiempo detenido y que a partir de ahí la relación se había roto. Incluso se habló de que Claudia había recompuesto su familia. Los hemos visto, inclusive, en un cumpleaños de Elian, cuando estaba celebrando la compra de la casa. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, pero Proci hablaba como de una traición. Vamos a ver cómo habla Miguel Ángel Proci hoy, porque ya lo tenemos en contacto. ¿Qué haces, Miguel Ángel? Bienvenido a la tarde. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo andan? Bien, tanto tiempo, tanto tiempo sin hablarnos. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, como siempre, tranquilo. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué cambió, Miguel Ángel? ¿Por qué ahora has decidido contar un poco más acerca de la historia familiar? Bueno, la decisión es en sí, Misha. A mí, en su momento, cuando Elian busca algún problemita, todo me llaman tanto la madre como representante. Como, Mashi, vos tenés que estar, vos tenés que estar. Yo soy para, con Elian, cuando realmente me necesita. Y no soy para cuando va a ser un show. Pero, no, no, eso a mí no me interesa, lo del show lo va manejando bien él y su representante. Pero, es para lo que me necesita realmente. ¿Estuviste? No soy un figurete y no me gustan las cámaras, por eso no quiero ir al piso. Claro. Pero hay cositas que tengo que aclarar como que vos tenés que estar, vos tenés que estar. Cuando estoy, estoy al figurete y que se quiere colgar de Elian. Y eso me tiene cansadito porque soy una persona grande. ¿Qué es lo que más te enoja de toda esta historia? Claro, y que lo deben tener con su verdad, según hechos, ¿no? Su verdad, tanto lo de la madre, que nunca lo quise aclarar porque quiero que la madre para Elian siga siendo la mejor, como la tiene él en su imagen. Pero no es tan así. Yo nunca abandoné a nadie. Pero, Miguel Ángel, ¿qué fue lo que pasó? Vos decís, hasta ahora lo que comentaste es que vos estabas en pareja con un familiar de Claudia Valenzuela. ¿Con quién estabas en pareja? Con una familiar de Claudia Valenzuela. ¿Con quién? No es lo que vemos más gente. Entonces, producto de esa traición, dirá, o infidelidad mía, nació Elian. ¿No? Bueno. Ella lo presentó en su entorno, enfrentado como un trofeo de guerra en ese momento. Y a mí no me lo dejó ver, ¿eh? Miguel, para un poquito. Pero, espera. Mira, fue una relación, fue un romance ocasional, fue una relación ocasional, o vos cortaste esa relación con la familiar de Claudia y empezaste una historia, por breve que haya sido, con Claudia. ¿Cómo fue exactamente? No fue ocasionar, fue oculto porque en el entorno de la familia de las mamás de Elian me conocían todo como pareja de la otra persona. ¿De quién? No tuvo que ocultarlo, pero para... ¿Pero qué era? ¿Una prima, la hermana? ¿Quién era? ¿Una hermana, la prima? ¿Quién era? No, no se escucha bien. Dale, Miguel. ¿Quién era, la hermana o la prima? En algún momento trascendió que era la hermana, pero no lo tenemos confirmado. Ah, sí, los trascendidos somos codidos. Pero no me lo creemos, gente. Y pero si ya estás contando todo, decir que es la hermana o la prima, la verdad no... Ahí está, precisamente, como ellos son los públicos, que se encargue la madre en contados. Sí. No es de hombre, no es de hombre, hablar de otra mujer, no, por favor, no me metan en eso. Yo tanto eso que no, no me gusten para eso. Pero, no, no, ustedes hacen su trabajo. ¿Por qué decís, quiero que para elegante, Claudia siga siendo la mejor madre? ¿Qué querés decir con eso? Que no es la mejor madre. Ah, bien, Tartu. No, no, no. Pero, perdón, perdón. ¿Qué es lo que lo haría hacer a esa peor madre? ¿Qué? Esta traición que vos estás contando. Que lo siente un día y le cuente la verdad como haría una madre normal. Esa es la verdad. Es que si no está dejando entrever un montón de cosas y así no llegamos a nada. Si tuvimos errores... Estamos ensuciando a una persona sin necesariamente que está sucediendo. Por eso que lo aclare ella, no la estoy ensuciando, no la estoy ensuciando. Por eso, si tuvo errores, que lo reconozca. Pero te hago una pregunta, Miguel Ángel. Claudia Valenzuela, ¿abusó sexualmente de vos? No, para nada. Nadie nos puso un pierro en la cabeza. Y entonces, con todo respeto, vos te vas a hacer cargo... Yo no soy una persona a que abandone a nadie. Vamos por eso, eso es el tema. Yo no abandone a nadie. Pero acá fue una relación sexual de mutuo acuerdo. Exacto. ¿Y por qué pensás que eso la dejaría mal parada a Claudia Valenzuela? Que siempre fue una mamá representante. No me podía mostrar en ese momento. Después transcurrió el tiempo, hecha eso su vida. La mía, obvio. Pero nunca me lo dejó ver. Hasta cierto momento me lo dejó ver, después se habrá empatado. ¿Y por qué no te lo dejaba ver? Porque vos después de esa relación ocasional que habrías tenido con Claudia, vos regresaste o continuaste tu relación con esa familiar de Claudia. Y vos lo que estás queriendo decir, que Claudia en revancha de vos continuar con esa familiar, ¿no te dejó ver el bien? Porque yo... ¿Algo así es? Claro, yo en la familia no estoy para poner piedras a nadie. Dejo que transcurra y igual que en toda la causa del bien estoy para descomprender. Pero volviste con tu ex, te pregunta Cora. ¿Volviste con tu ex una vez que cortaste esa relación casual con Claudia o no? No, 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 no. ¿Y entonces por qué tomaría revancha a Claudia? Ahí se pudrió. Queda como que Claudia sería una mala madre por haber tenido una relación circunstancial y de allí tener un hijo como le pasa a millones de hogares en nuestro país. Y no tu traición a la que era en ese momento tu pareja, que era familiar de Claudia. ¿No se entiende? No, no, no. ¿Qué lo hace más? No queda como una mala madre. Queda como una madre que no contó la verdad, nada más. No queda como una mala madre. Claro, queremos saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? Claro, la verdad es que yo no lo abandoné. Y si ella tiene su verdad, se lo tiene que explicar a ella, que está continuo en contacto con el hijo. Ahora, yo te entiendo un poco, Miguel, porque es duro estar aquí. Sí, la onda es que me entiendan todos, no un poco. ¿Por qué a él lo hicieron quedar como un padre abandónico? Ese es el enojo. Exactamente, es por ahí, es por ahí. O sea, ese es el enojo de él y él por caballerosidad hasta ahora había decidido callar. No, no. Pero perdón, 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 perdón. Perdón, Diego. No es tanto por caballerosidad, son códigos que se llevan en los genes. Miguel, 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 escúchame, yo entiendo que estás recaliente y bueno, te entiendo. No, no estoy caliente. Ya se lo aclaré en un audio que le mandé. Soy confrontativo, pero no para enojarme. Perfecto, pero yo te quiero decir lo siguiente. Claudia Valenzuela nunca le habló mal de vos a Elian, dicho por Elian. Claro, ni mal ni bien, no le habló directamente. Está como que yo, está como yo, como ustedes pasaron el avance, está como que yo me borré. Pero yo te hago otra pregunta. Ella le tiene que explicar que yo no me borré, que ella no me dejaba ver lo que dijo. Me ocurrió en la noticia, pero perdón. Espera, no te dejaba, a ver, ¿cómo no te dejaba verlo? Si vos querés ver a tu hijo, vas, tira la puerta abajo y lo ve. ¿Qué pasó? No, no, no puedo tirar la puerta abajo, no estoy en eso, no, no. Está bien. Ya le dije que soy agresivo cuando me saco, por eso. Te visitas, Miguel. Pero recurriste a la justicia, Miguel, porque digo, si vos fuiste en persona. Ya estaba en pareja, ya estaba en pareja, lo vi a Elian, lo vi tranquilo, siempre estuve al tanto de lo que hizo Elian. Pero discúlpame, Miguel, con todo el respeto del mundo, es muy fácil esa respuesta que estás dando. Porque si vos realmente querés ver a tu hijo, recurrís a la justicia, iniciás los trámites que corresponden y luchás hasta último momento para tener contacto con tu hijo. Entiendo demasiado de justicia, chila, comprendo. No sé qué me querés decir con eso. Claro, entiendo demasiado de justicia, chila, comprendo lo que menos quería. Yo salía de estar detenido lo que menos tenía que tener. No se le da más problema. Está bien, pero está dando más prioridad. Escúcheme, déjeme terminar, si no, no sabe lo que le voy a decir. Yo salía de estar detenido, no quería tener ninguna clase de problema, y de ahí se agarraron para presionarme de esto. Me quedo tranquilo. No, perdón, digo, hay una cosa que lamentablemente tiene una sociedad que se llama prejuicios. Una persona que sabe... Bueno, ahí lo tienen a Merlo, ahí lo tienen a Merlo que sabe más o menos. Quiero decirle una cosa, una persona que sabe de una detención y que cumplió su deuda con la sociedad, si tiene un hijo puede reclamar por eso, no lo invalida, no lo transforma en un ciudadano de segunda. Usted, como decía Cora, podría haber... Claro, que lo que me preguntaron era que vaya y tire la puerta abajo y lo pelee con otras armas. No, no, no. Bueno, pero es una manera de decir, a veces no hay que tomar las cosas tan literal. Me refiero a que uno va una y mil veces hasta que consigue lo que quiere. Pérez, yo te quería preguntar si vos realmente agotaste todos los recursos para estar más presente en la vida de Elian. Mirá, Karina, si conseguí lo que quería, que yo tenga una buena relación con Elian. Lo que menos quiero es llevarle problemas y esto lo perjudica a él, que es lo que menos quiero. Pero cuando te reencontraste con Elian, perdóname, Miguel Ángel, jugaste, no sé si era un paso de comedia, un poco a la reconquista de Claudia en los medios. En parte hemos tenido aquí algunas notas donde nosotros también jugábamos con esa historia. Tal vez había quedado un sentimiento entre ustedes dos y ambos coqueteaban con esa historia. Si tanto fue un horror... No, les agrandé el show a ustedes y no me voy a poner a dar explicaciones ahí. El show les di show. En el mismo enamorado de Claudia. Ah, hiciste, jugaste. Jugaste el juego, pero no era real. Acá el doctor Merlo te quiere decir algo. Miguel, por ahí yo sé que, como estabas diciendo recién, en los momentos difíciles tuviste, pero Claudia sabemos que tuvo un rol muy importante, que jamás te negó la entrada. Acá me están llegando también algunos mensajes que Elian está muy molesto. ¿Ahora? Sí, sí, ahora me están llegando en este momento. ¿Por qué se molestó? Se molesta por esta situación porque no es verdad, la mamá jamás le negó la puerta para que él lo vaya a ver. Claudia... Ah, se lo dijo la mamá. ¿Quién es Elian? Por lo menos, por lo menos, Claudia nunca le negó el contacto con el papá, viste. Es lo que... Claro, eso es lo que le faltó decir a la madre. Yo no lo dejé ver a tu mamá, no creo que se lo diga. Él tampoco me lo preguntó, tampoco se lo iba a decir yo. Obvio que no es por ahí. Lo que menos era quería tirarle leña. Pero hay cosas que me ponen mal, como eso, vos tenés que estar, por tu orgullo, estás perdiendo a tu hijo. No, no es así. ¿Por qué no me lo dijiste cuando no me lo quería dejar ver? Él estaba perdiendo mucho. Miguel, Miguel, como para cerrar, ¿qué te gustaría decirle hoy a Elian? ¿Qué te gustaría decirle hoy? A Elian, felicitarlo. Felicitarlo tanto a Elian que está haciendo las cosas muy bien. Elian ya, gracias a que estuvo detenido, ya no toma alcohol, ya no tiene a Dios agarrado de los testículos. Felicitarlo a él y felicitarlo al abogado que le hizo la denuncia, sigan. Que los dos quedaron liberados de las drogas, ya mire qué bien. Es fantástico, eso es una excelente noticia. Y por otro lado, ¿quisieras decirle algo a Claudia Valenzuela? A la mamá de Elegante. No, no, casualmente, la borré, no quiero hablar porque me está jugando de atrás. Bueno, pero vos sabés que, Miguel Ángel, que eso con una buena charla, un cafecito, se pueden resolver las cosas. Sabés que siempre vamos por ese lado nosotros, así que ojalá eso suceda pronto. Habría que ir, y yo sé que esto me trae problemas para con Elian, pero listo, sigo con lo mismo. Yo mi vida sigue, yo no vivo pendiente de Elian, no me cuelgo de Elian, los figuretos y de Elian, lo que se cuelga de Elian es la madre y más, y el representante. Porque me llaman cuando están apretados y tienen quilombo. No, no, sí, pero tengo que dejar. Fue clave en la libertad, Miguel Ángel Proceso. Estuvo presente. Sí, sí, estuvo. Estuvo muy atrás de los juicios. Totalmente. Miguel Ángel, te mandamos un beso. No, sigo, sigo, sigo atrás, sigo con estorto, sigo con estorto atrás de todas estas cosas. Nos alegramos. La causa me caliento, de lo único que me caliento por Elian. Excelente. Es una forma de estar presente cuando me necesita, no para venir a ver un show.